¡Suscríbete al canal! Si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito los van a tener También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieren pasar por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse Son mega bienvenidos e invitados a pasarse por allá abajito los van a tener ¿Qué más? Suscribirse al canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos Por supuesto ayudan muchísimo suscribiéndose si es la primera vez que están pasando por acá Y si es la primera vez que están pasando por acá, por ahí o por acá Les va a aparecer una etiqueta con una lista de reproducción que tenemos de Anita en el canal Tenemos muchísimas, muchísimas reacciones de Anita Así que todo el contenido nuevo de ella está trayéndose al canal Así que bueno, si quieren pasar por ahí, suscribirse al canal, darle a la campanita Para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos por supuesto Y bueno, vamos a comenzar Vamos a comenzar con este tema de Anita que se acaba de estrenar hace un momento Yo dije, ya está, me relajo Mi última reacción fue hace un ratito Y dije, me voy a bañar o algo Notificación de Anita Vamos a ver, tenemos acá Anita y Justin Quiles Con la canción Envolver Remix Vamos a ver qué onda Yo ya me acuerdo del video oficial, del video sin remix Un puto fuego completamente Anita Vamos a ver qué nos trae acá Esa silueta, esta mujer va a explotar acá Me parece una mujer súper bella Me parece una mujer, y lo he marcado siempre Lo he marcado siempre Que esta mujer es una mujer súper bella Este, con unas curvas tremendas Mujer para enamorarse Si fuera hetero dijera, me estoy enamorado de Anita Pero bueno, no soy Levanten las manos Si beben y fuman Si la bellaquera Suben con mi espuma Si los sentimientos gasten la laguna Pero, pero, pero Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quieres volver ¿Se acuerdan? El perreito en la pared Y ese puri Con vida propia Hablando del puri de Anita Ahí volvió el puri de Anita Amo Pum, pum Están juntos Me gusta Me gusta Pensé que iban a estar Esperen Pensé que iban a estar cada uno en su lugar En su país O donde estén Y no iban a estar juntos Eso es algo que Que prende fuego mucho Que puedan juntarse Anita se ve súper sensualista Cosa de juego de sábanas Juego de cortinas Ahí en el piso Esta mujer es llamas Dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando Entro el arico Mucho maleanteo Como en jalico Tú le das te abajo Y todo el mundo gritándote El distro El distro Ando con mi hermanita Bien encendida Todos los panas quieren Darle una partida Se bote y rebotando Ahí se acuerdan que era En eso era como Tan Todos los panas quieren Darle una partida Se bote y rebotando Y andalucía Si te come no te habla Al otro día Y yo te vaya a envolver Sé que lo hacen muy Tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso Que quieres volver Un perreito en la pared Yo soy un caso Que quieres volver Mami yo me quiero envolver ¿Sabes lo que necesito yo? Yo necesito un video Anita Fit Shakira Necesito eso Y mi cabeza explota Literalmente Esta mujer es un fuego Completamente Y ver Anita con la sensualidad Y sexualidad Que tiene encima Más a Shakira Una explosión No sé Coméntenme ustedes Que opinan Si te pones fresca Te voy a meter Un perreito Pa' Ella Que al pegadito A la pared Sexo y alcohol Lo que pasa Que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa Aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Si te hago el amor Si te pones fresca Te voy a meter Ese doble sentido Ese doble sentido Te voy a meter Un perreito En la pared Ey Doble sentido Desgraciado Eso doble sentido Picaro De mierda Como pasó con el anterior Este hombre Se fue doblado Se fue doblado Completamente Con ese movimiento De buri Ahí en el medio Entre piernas Vieron que Jugaron mucho También con el visual Porque no son cortinas Son sábanas Literalmente En todos lugares Sábanas No Entre sábanas Bueno 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 No fue tan potente Como envolver El original Ese video Me dejó Idiota Completamente Toda la canción Acá Anita mantiene Esa esencia Fogosa Que tiene Anita Es Anita Y El cuerpo Literalmente Te arde Es así Literalmente Me gustó el video Me gustó mucho El remix Creo que Era necesario El remix Con el visual Me quedo con el visual Anterior Pero este Tiene sus cosas positivas Tiene sus cosas muy buenas Como jugar con el tema De sábanas Ella entre sábanas Así Este Ese juego Como sensual Pero sutil Me gustó Un montonazo Se refieren A sexual Me refiero A las sábanas Como el sexo En la cama A eso me refiero Me gustó muchísimo Las partes de él Me gustaron mucho Anita Es un fuego Literalmente Lo digo todo el tiempo Y lo va a hacer Cada video que saque Porque es así Es un fuego de mujer Así que nada Comente a ustedes Qué les pareció Este remix Si les gustó Con cuál se quedan Primero que nada Me hubiese gustado Me hubiese gustado El otro video Con esta canción Y esta canción Con el otro video Porque el visual Este me gustó mucho Pero me gustó también El anterior Pero el remix Está bonito En audio ¿No? Como que me gusta Este remix En el audio Y me gusta El video del otro ¿No? Como juntarlo así Me hubiese gustado un montón Porque es un fuego Tremendo Pero los dos Tienen su cosa linda Así que comentenme Con cuál se quedan ustedes Con este video remix O con el original Yo me quedo Con el Con los dos No puedo elegir Tienen sus cosas bonitas Los dos ¿Ustedes se pueden elegir? Comenten en los comentarios Nos vemos en la siguiente Que estén mega bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!